Arantxa Mellado es un rostro ya conocido de los que asisten al Congreso de Libro Electrónico de Barbastro, es consultora editorial y ha sido la moderadora de la primera mesa de trabajo que ha girado en torno a la evolución del mercado digital. Arantxa, buenas y bienvenida de nuevo. Gracias, de nuevo, sí, es mi cuarto año en el Congreso, o sea, tengo una fe absoluta en las bondades de Barbastro y del Congreso. Bueno, has estado moderando un debate sobre el mercado, la evolución del sector digital, bueno, en estos cuatro años que llevamos de Congreso, ¿qué perspectiva tenemos del mercado digital? ¿Cómo ha evolucionado? Bueno, precisamente lo que estábamos discutiendo hoy en las sesiones, si realmente las cifras que tenemos oficiales del tamaño del mercado digital coinciden con las que, o con la percepción que tiene el sector del mercado. Se están contemplando todas las cifras, se están contemplando todos los lectores, se están contemplando todos los canales, y bueno, a pesar de que hemos sido muchos a opinar, creo que se han llegado a conclusiones interesantes, una de las cuales es que probablemente sea mucho mayor que el 5% ese mercado. Se ha hablado incluso de cerca del 10, ¿no?, 8%. Posiblemente, podría ser, podría ser, nos faltan elementos fehacientes para poder llegar a una cifra exacta, pero lo que yo creo que todos coincidimos es que ese 5% es una cifra baja para la realidad del libro digital. ¿Queda mucho recorrido, por lo tanto, mucho mercado? Queda mucho por recorrer todavía, queda mucho por recorrer, pero hay un elemento que tenemos que tener en cuenta, y es que Internet ha vuelto lectora a la gente. La gente es cierto que compra pocos libros y lee pocos libros, pero está leyendo muchísimo contenido, está leyendo muchísimo en pantalla, está leyendo Facebook, Twitter, blogs, noticias, entonces, con lo cual la lectura digital está aumentando, y hemos de ver la forma de convertirla en lectura también de libros. Por eso decimos que sí, ahí hay un 5% de mercado, un 5% de facturación, pero que hay una lectura que a lo mejor es superior. Se ha hablado también de esas cifras del CIS, de que en España se está leyendo poco, pero por lo que comentas tú, los pocos que leen, leen mucho, ¿no? Bueno, pues que habría que ver también, habría que hacer esa distinción entre lectura de libros, que son muy pocos, y lectura de contenidos. La mayoría de los jóvenes y de los adultos también, pasamos gran parte de nuestro tiempo leyendo la pantalla de nuestros móviles. Estamos conversando con los amigos, estamos leyendo noticias, estamos leyendo, en resumidas cuentas, estamos leyendo, con lo cual habría que ver, quizá en un estadio siguiente, un paso siguiente sería distinguir, ¿no? Entre qué es lectura, ¿lectura es solo libros? ¿O podemos ampliar la lectura a cualquier otro tipo de contenido? ¿Tiene que ser un contenido informativo? ¿Tiene que ser un contenido estructurado? O sea, nos queda mucho por hablar todavía. No ha sido el caso de debate del formato, pero recuerdo, hablando de la lectura móviles, que Javier Celaya, el año pasado, pues ya me comentaba que el lector del libro será móviles. La gente le da libros a través del móvil. De eso es una de las cosas que estamos viendo. En España es... España es uno de los países con más cantidad de dispositivos móviles, o sea, de teléfonos móviles, en Europa y en el mundo. Y estamos observando que esos dispositivos móviles se están usando para hacer compras, para comunicarse y también para leer. Por lo tanto, los editores van a tener que tener muy en cuenta ese nuevo dispositivo de lectura, esa nueva plataforma de lectura a la hora de organizar sus contenidos. Van a tener que pensar también mucho en digital. Muchas veces la lectura no es digital porque hay falta de contenidos. Bueno, uno de esos contenidos son los datos. Y un debate muy apasionado que ha habido en el debate que has madurado han sido los datos. ¿Qué conclusión se puede extraer de todas las opiniones que se han vertido, tanto de editores, de periodistas, de autores? ¿Qué conclusión saca Arantxa Mella? Yo creo que la conclusión principal es que los datos son necesarios, pero necesitamos segmentarlos, organizarlos y definirlos mucho mejor para que realmente sean de utilidad. Y que esos datos están organizados, pensados, analizados y agregados, pensando en el papel y con un modelo papel en la cabeza y no con el modelo digital que tiene un tipo de negocio diferente, unos canales de venta diferentes y una serie de factores que son diferentes a los del papel. Hemos de cambiar de mentalidad también a la hora de pensar en datos. ¿Y datos privativos en exclusividad de las grandes empresas o compañías o datos públicos o que se puedan comprar? Ese ha sido uno de los centros de debate. ¿Por qué las empresas que tienen datos, las librerías, las distribuidoras, incluso las propias editoriales, son tan reacias a la hora de dar datos, son tan opacas en sus informaciones? Claro, la afirmación general es, bueno, son datos propios, nuestra estrategia de negocio depende de ellos, por lo tanto, no pretendáis que os desvelemos esa estrategia. Pero claro, por otra parte, hemos de tener en cuenta que no todas las editoriales tienen la oportunidad de tener esa amplitud y esa visión, efectivamente, esa ingeniería también, y que tendría que ser una confunción de las dos cosas. Por una parte, las editoriales tendrían que obtener datos privados, preguntando a sus libreros, pero por otra parte necesitamos una visión general y una interpretación general de la industria del libro. Hay fenómenos como mi libretea, no recuerdo el nombre, pero que han conseguido hacer la trazabilidad del lector a través de blog, de las redes. Se puede hacer. O sea, que hay ejemplos. Sí, 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 existen varias herramientas que nos permiten esa trazabilidad y ese análisis de los datos, pero no olvidemos que no son herramientas gratuitas, que son herramientas de pago, que hay que tener ciertas habilidades a la hora de utilizarlas y también de saber interpretar esos datos, y que en España tenemos un enorme conglomerado de editoriales y de editores, pequeños y medianos, que ni tienen esas habilidades, ni tienen el tiempo ni la capacidad para llegar a ello. Por lo tanto, también es necesario que desde las instituciones, o sea, también parte del debate, quién tiene que hacer eso, las instituciones, el ministerio tendría que ser un tercero, pero el caso es que tiene que haber alguien que aporte esa visión general que las pequeñas no pueden tener. Y quizás la parte más romántica a la que ha aportado Beatriz Zelaya, de que, bueno, pues tanto fijarnos en los datos y luego surge un fenómeno como es la autoedición que se ha afianzado como un fenómeno de publicación y que no tiene nada que ver con los datos. Efectivamente. De hecho, uno de los puntos que han surgido durante el debate ha sido no tenemos datos de la autoedición, estamos hablando de un 5% de mercado del libro, pero ¿qué sabemos de los libros autoeditados? Sabemos que hay un 5% porque hay unos libros registrados con un ISBN, porque hay unas editoriales que nos están dando datos, pero ¿qué pasa con todos esos libros que ni provienen de una editorial ni están registrados en el ISBN? Son invisibles, no aparecen en ningún informe y, sin embargo, son legión, ya son cientos de miles los libros que hay a la venta y son cientos de miles los libros que se están comprando y vendiendo y de los que no tenemos ningún tipo de información. Y sí, sí, ahí ha estado realmente Beatriz, muy afectada, y Sergio Mejías de Bubu, que es empresa autoedición, que han apuntado ese matiz, ojo, ojo, que aquí tenemos una fuente sin explotar de datos que son muy importantes. Muy bien, Arantxa, pues gracias por tus explicaciones y que disfrutas. Gracias a vosotros. Muchas gracias.